¿Por qué los números primos son infinitos? Lo contrario, los números primos son infinitos. Realizamos una serie de transformaciones matemáticas, siempre basadas en la verdad, cosas que sean verdad, y después llegaremos al absurdo, si de verdad estamos seguros de esto, llegaremos al absurdo. Ese absurdo matemático viene de que hemos empezado por algo que estaba mal. Por lo tanto, si decimos que los números primos son finitos y llegamos al absurdo, esto está mal, es que son infinitos. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. He puesto aquí un par de teoremas para tenerlo claro, porque siempre hay que estar basado en teoremas y sabéis que no nos equivocamos, porque estas demostraciones son básicas, todo lo demás se construye a partir de esto. Entonces vamos a decir lo contrario, que los números primos no son infinitos, son infinitos. Entonces tenemos un conjunto P de números primos, arbitrarios, por ejemplo, p sub 1, p sub 2, p sub 3, así hasta p sub k. Pero un conjunto infinito, es decir, hay un conjunto infinito, pero un conjunto infinito, es decir, hay 1, 2, 3, etc. Es cada número, no hay infinito de números. Y vamos a coger un número a otro, por ejemplo, que va a ser el producto de todos estos primos, p sub 1 por p sub 2 por p sub 3 por p sub k, y le sumamos 1. Entonces, ¿qué pasa con este número? Este número puede ser dos cosas. Puede ser o primo, lo cual ya empezaría a dar fallos, porque decimos que son un conjunto finito, y aquí hay otro primo, ahí hay algo raro, o compuesto. Entonces, como hemos dicho que esto es un conjunto finito, vamos a descartarlo de primo, y vamos a ir a ver qué pasa si es compuesto. Entonces vamos a considerar que este número es compuesto. Y tenemos aquí un programa que nos dice que si n es compuesto, existe un p perteneciente a un número primo, tal que ese p, ese número primo, divide a n. Es decir, la traducción, este n, este es nuestro n, q es nuestro n. Tiene que existir un p perteneciente a este número primo, que es finito, tiene que estar aquí. No es más. Entonces tiene que existir un primo de aquí que divide a nuestro q. Por lo tanto, tiene que haber un p sub i, es decir, un número de ese conjunto, que divide a q. Para hacer las cosas más simples, vamos a decir, por ejemplo, que en vez de un p sub i cualquiera, vamos a decir que, por ejemplo, lo que cumple eso es p sub 2. Entonces decimos que p sub 2 sabemos que está dentro del conjunto finito y que divide a q, por este teorema. También sabemos que si p sub 2 está en los números primos, p sub 2 tiene que dividir al producto de todos estos números. Es decir, p sub 1 por p sub 2 por p sub k. ¿Por qué? Vamos a verlo. Esto es divisibilidad. Si divisibilidad recuerdo que es lo de arriba. Si p divide a esto, es decir, p sub 1, p sub 2, p sub k, es dividido por p sub 2. Y como vemos, es verdad. Entonces, lo que hemos dicho tiene verdad, tiene matemática dentro. Entonces, tenemos estas dos cosas. Y encontramos otro teorema que nos dice que si un número divide a y ese mismo número divide a b, entonces, c divide a la diferencia. Ese número divide a la diferencia. Es decir, tenemos aquí que p sub 2 divide a q y que p sub 2 divide al producto de los números primos. Finito. Entonces, por ese teorema, tenemos que p sub 2 divide a la diferencia q menos p sub 1 por p sub 2 por p sub k. Pero, ¿qué pasa? Que esta diferencia, q menos el producto, vale 1. Por lo tanto, llegamos a que p sub 2 divide a 1. Y eso es un absurdo. No hay ningún número primo que divida a 1. Ni 2 divide a 1, ni 3 divide a 1, ni 5 divide a 1. El 1, el 1 es un caso especial. El 1 no entra dentro del conjunto infinito de números primos. Si entra, es un caso especial. Como hemos dicho, un conjunto arbitrario, el 1 no lo consideramos. Es decir, no hay ningún primo que divida a 1. Entonces, estamos en un absurdo. ¿De dónde viene este absurdo? De considerar que este número q que hemos cogido nuevo es compuesto. Por lo tanto, al ser un absurdo, no puede ser compuesto. Tiene que ser primo. Y hemos dicho que el conjunto de los números primos era finito. Y hemos encontrado un número nuevo, sumándole 1, multiplicando los primos y sumándole 1, que es primo. Y no está aquí dentro. ¿Eso cómo es? Es otro absurdo. Entonces, el absurdo viene de considerar que este conjunto es infinito. Por lo tanto, los números primos, como ya sabemos, son infinitos. Espero que hayáis entendido demostración porque hasta a mí me ha costado cuando mi compañero Fran me ha explicado. Pero bueno, espero que os sirva ayuda, que veáis que las matemáticas no son porque sí, que tienen una base. Y si tenéis alguna duda, no lo volví a entender o lo que sea, pues yo digo, Fran, ven aquí, explícalo tú, porque a mí la gente no me entiende. Y ya está. Lo que queráis preguntar, lo que sea, aquí no se me ha ido, ¿vale? Nos vemos en la próxima. Bienvenido otra vez más a un vídeo de Pasi. Hoy vamos a explicar una curiosidad acerca sobre los cardinales de un conjunto. En este caso, el conjunto de los naturales. Pasi.